Empezamos un día miércoles muy importante para nosotros con la visita de un amigo y el vicegobernador de la provincia que nos reciba en su despacho para comunicarnos que el club no va a quedar afuera de la ayuda que le está dando a todos los clubes en general, no solamente a los que participan a nivel nacional sino también a los clubes locales que realmente necesitan esa ayuda para poder solventar y mantener la institución. Vino a contarnos de cuál es la situación actual y a contarnos de los requerimientos que le exigen para poder estar a este nivel y desde la legislatura venimos ayudando a todos los deportes porque sabemos que más allá de las necesidades en medio de una pandemia también no hay que descuidar las actividades deportivas porque eso hace al quehacer y al entretenimiento de la gente y que es muy necesario ahora para tratar de olvidarse un poco de estos malos momentos que nos hace pasar este virus que está haciendo tanto daño. Por eso el vicegobernador ha dispuesto que trabajemos juntos a la par y tratemos de ir resolviendo los problemas que ellos nos han planteado a estos momentos. Gracias. 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 Gracias.